La noche de este domingo, el Teatro Nacional Rubén Darío se vistió de gala con un homenaje a las madres nicaragüenses. En el lobby fueron recibidas por el mar de Chigarivaldi, quienes descantaron a las madres presentes. El ballet folclórico nicaragüense fue el encargado de rendir homenaje a las maresitas nicaragüenses, con los mejores bailes de Nicaragua, donde los asistentes pudieron disfrutar una hora y media de la tradición y cultura del país. Este espectáculo que ya es un emblema nacional para el teatro y que hoy se conjuga un montón de celebraciones, el Día de la Madre, el Bicentenario de Managua y el homenaje a la madre y al 50 aniversario de fundación del ballet. Van a ver un espectáculo muy completo en un ensamble de orquesta, rondallas de marimba y ballet. Las madres homenajeadas se sintieron muy felices y contentas con este evento, porque es de alta calidad, y disfrutaron de los mejores bailes representativos de Nicaragua. Me parece excelente, solo con un gobierno de izquierda y un gobierno reduccionario, es posible esto. Nadie le ha hecho homenaje a las madres de Nicaragua, nunca. Siempre venimos a estas presentaciones, tenemos cinco años de venir siempre. ¿Qué ha parecido hasta ahora? Maravilloso. Muy bello, muy bello, para que todos lo compartamos, está bello. Cinco mesas de preparación para hora y media en la escena. Tanto trabajo, pero eso resume un cúmulo de esfuerzos, conjunto de músicos, bailarines, productores, publicidad, etc. Y mi creatividad, pues, que es la que está dirigiendo todo. Con imágenes de Mauricio Chávez, escucha Zapata Multinoticias.